La policía llegó con órdenes de allanamiento y de captura a varias casas de San José Villanueva. Registraron cuartos y salas de las viviendas para buscar a pandilleros que hayan cometido ilícitos. Estamos en este momento tratando de impactar ciertas zonas que tienen influencia fuerte de las pandillas MS en todas las zonas de La Libertad. En este operativo participó el fiscal general de la República. La oficina de Zaragoza ha girado 135 órdenes de captura, todas contra miembros de la pandilla MS. Hay diferentes delitos, hay violaciones, homicidios, violaciones de libertad, una serie de delitos de menor hasta delitos graves. Se decomisaron armas de fuego y se detuvo a un sujeto que había participado en el homicidio de un agente de la PNC hace un mes. Del sujeto Santiago Javier Cruz, alias Chichigua, este sujeto tiene orden de captura por homicidio y tenemos información que participó en la muerte del agente policial Rigoberto Alcántara Interiano, que hace aproximadamente un mes le dieron muerte en esta zona. Estos procedimientos son parte de la operación fin de año que se llevará a cabo en lo que resta de 2017. Walter Morán, TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias.